Buenos días, os quería enseñar una cosa que es muy importante para nosotros. Aquí detrás, en ese árbol, está enterrado Pistachito. Sabéis que le enterramos hace semanas, sus cenizas descansan. Y aquí iría lo que es la puerta de los cerdetes, la puerta de toda la instalación de los cerdos, que comprende hasta ahí al fondo, lo rodea todo un arroyo. Y bueno, ahora mismo está verde y lleno de flores, súper bonito. Y aquí donde va a ir la puerta, va a ir este cartel, que es el hogar de Pistachito, que le ha hecho Marta con todo su cariño. A mí cuando me lo dio, pues me puse a llorar, sinceramente. Porque es importante los recuerdos, es importante mantener con vida a los seres que queremos. Y Pistachito no está muerto. Pistachito forma parte de la vida de todos estos cerdos que sí que viven y van a venir aquí, a vivir en libertad. Y también forma parte de todos los cerdos que aún no han venido, pero que vamos a rescatar. Y que van a venir a este paraíso. La recaudación, vamos por el 60%, es increíble. Y gracias, o sea, de verdad os lo digo de corazón, desde que empezamos hace meses con todos los problemas, con el desahucio, con el Dana. Todas las personas maravillosas que habéis estado ahí, que habéis estado aquí, que habéis estado en el corazón de cada uno de los habitantes y en el corazón de cada una de las personas que formamos el santuario, que no soy yo sola. Os lo quiero agradecer de corazón porque sabemos que no estamos solos y que hay un montón de gente que quiera ayudar a los animales y que los animales les importan. Vamos por el 60%. Cuanto antes lleguemos al total, ojalá esta semana, como mucho la semana que viene, podamos hablar ya con la empresa que tiene que montar los vallados. Para empezar ya, a tope, y para que en los próximos vídeos no sea yo aquí, con el cartelito de pistachito, sino sea pues ya construyendo, haciendo, empezando y poniendo este cartel en la puerta de los cerdos porque es lo primero que vamos a hacer, el recinto de los cerdos. Ahí, gracias. Así que gracias de corazón, gracias por estar ahí, gracias por ser la columna vertebral, gracias por ser la esperanza de todos estos animales, gracias por darnos esperanza a los humanos que los cuidamos y gracias por hacer lo posible. Seguimos y un abrazo gigante. Gracias.